Saludos amigos, les presentamos el libro. Crea lo que deseas. En nuestro caminar por la vida, todos nos enfrentamos a momentos de duda, miedo y estancamiento. Son esos instantes en los que pareciera que nuestras emociones aflictivas la ignorancia, la pereza y el miedo se convierten en barreras infranqueables que nos impiden alcanzar nuestros sueños y objetivos. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros reside una capacidad innata para superar estos obstáculos, transformar nuestra realidad y, en última instancia, crear la vida que deseamos. Este libro, Crea lo que deseas, Cómo gestionar las emociones aflictivas, nace de la convicción de que, con las herramientas y el conocimiento adecuados, podemos convertir nuestras mayores adversidades en puentes hacia el éxito y la plenitud. El propósito de este libro es doble. Primero, busca profundizar en el entendimiento de las emociones aflictivas de ignorancia, pereza y miedo, desentrañando cómo éstas se entrelazan y afectan nuestra capacidad para vivir plenamente. A través de una exploración detallada de cada una, revelaremos no sólo sus raíces y manifestaciones sino también el impacto profundo que tienen en nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y nuestra autoimagen. Segundo, y quizás lo más importante, este libro se propone equiparte con estrategias concretas, técnicas y ejercicios prácticos diseñados para ayudarte a gestionar estas emociones de manera efectiva. Con un enfoque en la autoayuda y el crecimiento personal, cada capítulo te guiará a través de un camino de autoconocimiento, empoderamiento y acción, proporcionando las herramientas necesarias para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. La ignorancia, la pereza y el miedo son emociones universales, experimentadas por todos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando permitimos que dominen nuestros pensamientos y acciones, se convierten en cadenas que nos atan, impidiéndonos avanzar. Este libro te invita a romper esas cadenas, a enfrentar y superar tus emociones aflictivas, y a tomar las riendas de tu vida con confianza y determinación. Crea lo que deseas no es sólo un llamado a la acción, es una promesa de transformación personal. Es un viaje hacia la versión más auténtica y realizada de ti mismo. A medida que avances por sus páginas, encontrarás inspiración, orientación y, sobre todo, una comunidad de almas valientes que, al igual que tú, están en el camino de crear la vida que verdaderamente desean. Bienvenido a tu primer paso hacia una vida sin límites. En la descripción les dejo el enlace al libro. Gracias por ver el video.